Y evidentemente aquí hay un hongo actuando, aquí hay un hongo descomponiendo la madera Pero el crecimiento del árbol compensa la madera descompuesta Para que os hagáis una idea de relación, cada 30 centímetros de madera descompuesta Queda compensado por un crecimiento de 5 milímetros de madera nueva No está mal, ¿eh? O sea que el árbol es una estructura sobredimensionada Tiene un factor de seguridad, esto ya también es del curso de diagnosis, de 4,5 Puede aguantar 4,5 veces su peso de carga No está mal, ¿eh? También Ninguno de aquí lo podemos decir, ¿eh? 4,5, 450% Y no está mal Por lo tanto, hay un cierto juego El árbol de naturaleza tiene un cierto juego Puede permitirse el lujo de tener un hongo que le esté quitando material Ahora, evidentemente, llegará un día Que ese equilibrio se va a decantar Es decir, va a haber un día que el árbol no tendrá suficientes reservas Esta morera no tendrá suficientes reservas Arriba ya tendrá menos vitalidad Y entonces el hongo avanzará mucho más que el crecimiento del árbol Ese día este árbol será peligroso, ¿entendéis? Pero mientras no lo sea Nosotros podemos mantenerlo aquí En arbolado singular, por ejemplo Eso, puedes tener un árbol con una cavidad O hueco por dentro Y con un proceso de descomposición 50 años tranquilamente Y no pasa nada 50 años son bastantes Media vida Media vida Media vida humana, ¿no? Ahora El abuelo de Guadalupe cabe un caballo dentro O sea, de lo que es el castaño Lo que pasa es que el abuelo de Guadalupe yo no lo he visto Pero me imagino que son reiteraciones ya Es decir, que el hueco O sea, el castaño original está hueco, ¿no? Está muerto No lo he visto, pero me lo imagino Bueno, aquí va 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 Bien, para mí es muy peligroso Esto que veo aquí Que todo lo voy a ver Bien, bien 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 Aquí hay un nombre chilófago, mi policía. ¿Aquí? 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 Mira, mira, vamos a verlo. Vamos a presentar un amigo aquí. Asiú, dale, 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 dale. Y ya está aquí. ¿Lo ve? ¿No? Dilo la tú. ¿Lo ve? ¿Lo ve? el ciclo está un poco picado ya cuando hay unas collas cuando hay unas collas el que es mucho más amarilloso El que esté colocado aquí me puede indicar que hay pudriciones en el truco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?